La primera hora, el programa fluirá. Hidroetrángula Ingeniería fue el nombre del foro que se llevó a cabo en la Sociedad Antioquia de Ingenieros, donde los diferentes panelistas expusieron los avances del proyecto más importante que en la actualidad tiene el departamento. Nosotros hemos venido trabajando abiertamente, como las propias directivas de EPM lo han dicho, en una negociación directa, en los mejores términos, buscando siempre lo mejor para Antioquia. Luis Alfredo Ramos, gobernador de Antioquia, afirmó que se adelantan contactos con empresas públicas de Medellín, pero que se mantendrán los tres puntos para la negociación. No se vende una sola acción, el departamento será siempre el dueño socio mayoritario. En segundo lugar, deberá haber una cifra importante, deberá haber una regalía permanente, desde el momento, todo el tiempo de la generación. Otro de los temas en los cuales el gobernador de Antioquia hizo hincapié fue en la distribución equitativa de los recursos generados por esta isla eléctrica para realizar proyectos de inversión social en los 125 municipios del departamento. Nosotros esperamos que las conversaciones que hay entre el IDEA y las empresas públicas sean fructíferas y que podamos tener, antes de terminar el mes, una definición. Los diferentes panelistas al evento concluyeron que la Junta Directiva de Hidroituango espera una propuesta generosa por parte de EPM para la construcción y operación de la isla eléctrica que incluye una prima destinada para todas las regiones de Antioquia.